Vivo, vivo pensando en ti, en ti mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte y matar tu amor ¿Te acuerdas? Vivo, vivo pensando en ti, en ti mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte y matar tu amor ¿Te acuerdas? Vivo, vivo pensando en ti, en ti mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamoré Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte y matar tu amor La, 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 la La, 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 la Gracias.